Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Blue Protocol y en este caso os traigo un rápido repaso a todas las novedades del último Death Stream. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, antes de nada me gustaría empezar hablando sobre el tema del gameplay, ya que he visto que hay opiniones de la comunidad bastante divididas. Hace algo más de una semana se compartió de forma pública un gameplay donde podemos ver más en profundidad lo que sería el estilo de juego de las diferentes clases, así como las interacciones de diferentes tipos de combate. Por un lado teníamos gente que le agradaba mucho lo que se veía sobre el sistema de combate, su gameplay y por otro lado teníamos gente que estaba, que decía que estaba defraudada o que no le gustaba mucho lo que se enseñaba. Hasta el punto de que recuerdo pues algún comentario que decía, no lo sé, la verdad es que respecto a la jugabilidad no me convence, me parece muy MMO. Pero es que efectivamente estamos frente a un MMO, se trata de un MMO, creo que no es malo que la jugabilidad parezca de un MMO. Es difícil juzgar un juego simplemente por lo que se ve y no te puedes hacer una idea real de cómo va de fluido o cómo se siente su combate hasta que finalmente lo pruebas. Lógicamente, dependiendo de la clase que estemos utilizando, tendremos un estilo de juego más rápido y más directo o más lento, donde tenga más peso el tema de nuestro posicionamiento. Y luego ya dependerá de gustos según las preferencias personales de cada uno en cuanto al tema del combate más frenético, directo, más elaborado o más pausado. Sin duda, el tema del combate en Blue Protocol se siente con una buena profundidad, donde el posicionamiento es clave. Existen además también mecánicas de bloqueo, en el caso del guardaferreo, hasta tenemos dases con todas las clases y una importante gestión del CD de las habilidades. En cuanto a los detalles del mapeado, las ciudades, entornos, creo que producen una inmersión muy buena con un estilo artístico que ya estuve comentando en directos anteriores. Es que pese a no ser mi tipo de estilo favorito, me resulta muy agradable de ver, lo cual yo creo que todo esto contribuye a mejorar la experiencia de juego. En cuanto a vosotros, gente, ¿qué os parece el gameplay? Tanto lo que es el combate como el tema de la exploración del mundo. ¿Qué os parece la ambientación? ¿Os atrae? ¿Os gusta lo que veis? De momento, aquellos que habéis tenido la suerte de que lo habéis podido jugar en alguna versión de prueba en Japón, o aquellos que simplemente habéis visto en vídeos. ¿Os llama o pensáis que tiene que mejorar? Ya sabéis que cualquier opinión que tengáis lo podéis dejar como siempre aquí abajo en comentarios. Dejando esto de lado, ¿vale? Que es con lo que quería iniciar, el tema del gameplay y esta pues división de opiniones que hay. Vamos a hacer un rápido resumen de todos los datos, que no son pocos, que compartieron con nosotros en el último DevStream. Primero, la versión global, que es la que a nosotros nos ocupa, publicada por Amazon Games, estará disponible en PC y consolas de última generación. ¿Por qué digo esto? Porque aún en los últimos directos que hice, hablando del juego, se pasaba gente que estaba confundida, digamos. Diciendo que el juego o solamente salía para PC o que incluso solamente salía para consolas, ¿vale? En nuestro caso, versión global, tendremos tanto para PC como consolas de última generación. Nada para móvil, no rayis, no va a salir para móvil. Una de las primeras cosas que se mostraron también en este directo es que se nos confirmó que existirá un sistema de pesca. Y se mostró pues un rápido vistazo al mismo, ¿no? Lo que sería la mecánica de pesca y un poco el proceso. Además, también se enseñó la interacción del personaje con el agua, donde pues podremos nadar de forma normal y también dasear para movernos de forma más rápida en momentos puntuales que necesitemos. Así como saltar, ¿vale? Para evitar obstáculos o simplemente salir del agua. Se habló también rápidamente sobre el sistema de exploración y el mapa. Y cómo iremos desbloqueando la visión de nuevos territorios a medida que vamos avanzando, ¿no? Con este sistema de niebla que yo creo que en general me gusta mucho. Otro dato muy importante es la capacidad de jugadores que habrá dependiendo del entorno, ¿vale? En diferentes entornos tendremos diferentes capacidades. Tenemos, por ejemplo, el caso de las ciudades con una capacidad máxima de hasta 200 jugadores. Los grupos que tendrán un tamaño de 6 personas o jugadores y las raids que tendrán un tamaño total de 30. Es decir, lo que sería una raid estaría formada por 5 grupos de 6 jugadores. Cada vez que nos movamos, además, a un canal que esté lleno, el juego lógicamente nos avisará de que ha llegado al máximo de su capacidad y nos moverá a otro canal que tenga espacios libres en su lugar. Otro punto que también se desarrolló en el directo es el tema de los campfire, ¿vale? Donde nos podremos sentar a descansar entre nuestras aventuras y recuperar tanto puntos de vida con el fuego como rolear con otros jugadores e incluso obtener buffos, ¿vale? De obtener beneficios utilizando diferentes objetos que podremos adquirir desde diferentes tipos de NPC Chef que encontraremos muchas veces en las proximidades de los campfire, ¿vale? También se habló sobre el sistema de cambio de apariencia, la cual podremos modificar en cualquier momento mediante un NPC, eso sí, que irá gastando tickets para acceder a esta funcionalidad. Además del NPC de cambio de apariencia, tendremos otro NPC, ¿vale? El Tailorane, el cual nos permitirá también ajustar en detalle los diferentes colores de las prendas y accesorios. También es importante mencionar que dentro del juego dispondremos de un códex donde podremos encontrar mucha información sobre diferentes apartados del juego y destacar la posibilidad de recuperar esos momentos más importantes de la historia para poder revivirlos en cualquier momento. Mencionaron sobre el sistema de mejora y crafteo de equipos, cosa que tendrá mucho peso en la progresión del juego. Los sockets, que también nos permitirán engarzar efectos adicionales y tanto sobre la cantidad de sockets como la potencia de los efectos añadidos que podrán fluctuar en base a su calidad. Se presentó también el equipo, que sería lo que nosotros conocemos como clan, ¿vale? El sistema de equipo será el sistema de clan, que tendrá una capacidad inicial de 20 jugadores y además que podremos ampliar al subir de nivel a 25 jugadores y seguir aumentando progresivamente el espacio de 5 en 5 huecos cuando vayamos subiendo de nivel. También se habló sobre los ataques elementales, mecánica muy importante dentro del juego los cuales podremos stackear en los enemigos para generar efectos como que reciban daño a lo largo del tiempo en el caso de fuego, que se muevan más lentos como sería el caso de hielo o que incluso puedan fallar sus ataques. Además, acumulando este tipo de efectos elementales o stackeando estos efectos elementales podremos desatar efectos mayores, ¿vale? Que causarán desde un gran daño a curaciones a los aliados cercanos, pues será el caso del elemento de luz. Por lo que muy importante el tema de las mecánicas elementales y coordinarlos para stackear estos efectos de la mejor forma posible con nuestros aliados del grupo. Además, también tendremos objetos que podremos utilizar en las mazmorras para aumentar el botín recibido. Importante porque estos tickets los podremos conseguir de varias formas dentro del juego. También hemos visto que es uno de los objetos que forma parte del pase de batalla pase de batalla que ya vimos anteriormente, podéis revisarlo en otros vídeos del canal que tendremos lo que es un pase de batalla convencional, ¿no? Lo que sería la línea de progresión del jugador free to play que tendremos cada X niveles unas recompensas y luego tendríamos lo que sería el pase de batalla premium el cual también nos dará un tipo de recompensas, sobre todo, pues enfocadas a mejorar la calidad dentro del juego, cosméticos, etc. Pero que serán recompensas de forma más habitual en todos los niveles que vayamos subiendo. En el caso de las imágenes que vemos, utilizando uno de nuestros tickets, ¿vale? Activaremos estos efectos extra de beneficio en este caso son tickets de mazmorra los cuales nos darán botín y experiencia adicional. Para ir terminando, también se mostró sobre el sistema de creación y búsqueda de grupos el cual podremos aplicar diferentes tipos de filtro en base a si queremos filtrar por el nivel de equipo o por si queremos filtrar por el contenido que vayamos a hacer o las clases que queremos para completar dicho objetivo. Y también podemos ver un grupo completo de esos jugadores en acción en el modo torre en el cual disponemos de un tiempo límite para completar todas las plantas que sean posibles, ¿vale? Cada planta tendrá un objetivo diferente que debemos de completar y en ese momento se activará un orbe que nos dará paso al siguiente piso. Es importante no perder tiempo de más entre los diferentes niveles, ¿vale? Simplemente completar el piso e interactuar con la orbe con que un jugador del grupo lo toque automáticamente todo el grupo pasará al siguiente piso porque todo el tiempo que vaya restando lo tendremos para ir completando retos de plantas superiores. Lógicamente es un tipo de contenido donde yo creo que es muy importante el estar coordinado con el resto del grupo ya que a medida que vayamos avanzando de niveles tendremos otro tipo de desafíos y que serán más difíciles por lo tanto consumiremos más tiempo en cada una de las respectivas plantas. Además, importante, tendremos pisos como de descanso o de resteo donde podremos recoger efectos beneficiosos para el grupo. En definitiva, gente, un montón de cosas muy interesantes ya sabéis que este tema lo he desarrollado varias veces en los directos de Twitch pero quería traer esta versión más comprimida más resumida para la gente que no puede sacar tiempo para verlo y quería ir directamente a lo que es la data, la chicha. Espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido como siempre de utilidad si es así, no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Blue Protocol y otros MMORPGs cualquier cosa que queréis añadir como siempre aquí abajo podéis hacer una cajita de comentarios así como en mi Twitter arroba YugoGames donde os invito a que me sigáis que voy subiendo todas las novedades respecto a este y otros juegos así como en mi Twitch Yugo con 3Y barra baja TV donde siempre estamos revisando todos los directos por parte del equipo de desarrollo que van saliendo así como comentando todas las novedades de este y otros juegos dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!